¿Qué es la Junta? Es la institucionalización de este espacio en donde estamos representados los tres poderes del Estado que tenemos responsabilidad en el tema. El objetivo concreto es avanzar en el diálogo efectivo que ya venimos teniendo, articulando distintas acciones, pero priorizar las medidas, las acciones en conjunto. Mucho se habló de la importancia de lo que se viene llevando adelante respecto a los operativos multiagenciales en el territorio. El diálogo con los gobiernos locales que tienen muchas herramientas que hacen a la seguridad, la seguridad en un sentido integral, entendiendo que desde la iluminación de las calles hasta determinados dispositivos, el acceso a la educación, distintos programas, no solamente sociales, sino de diverso tipo, tienen un impacto. Entonces, cada uno de los poderes planteó una agenda. La próxima reunión, en base a lo que hoy se debatió, la puesta en común que cada poder hizo de las cuestiones que se vienen llevando adelante, vamos a trabajar sobre un temario concreto con acciones específicas. Esta tensión social que se vive es una tensión de larga data, no es algo de hoy y que se viene trabajando desde hace tiempo. Esto profundiza la articulación y fue un espacio muy constructivo, que no diluye las distintas miradas que tenemos, porque lógicamente las tenemos en cómo encarar y en cómo resolver, pero sí entender que cada uno de los poderes tiene responsabilidad en la resolución de esto y que el mejor aporte que podemos hacer de cara a la ciudadanía, ciudadanos y ciudadanas, es profundizar esta articulación y que haya un diálogo constructivo y efectivo. Cada poder tiene una responsabilidad efectiva en avanzar para la resolución de esta problemática y este es el ámbito para hacerlo. Este ámbito es en función de poder mejorar entre todos los poderes del Estado y haciendo una profunda autocrítica de lo que estamos haciendo mal y lo que hay por mejorar. Y de hecho la apertura básicamente es para poder lograr un mayor consenso en lo que estamos de acuerdo y trabajar sobre el disenso de aquellas opiniones en disenso que se terminan emitiendo, nada. Vamos a sentar en una mesa y vamos a trabajar juntos para poder acordar políticas de Estado, pero de Estado en su conjunto, no solamente del Poder Ejecutivo. No es solo un problema del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial también tiene que asumir su rol en esto y el Poder Legislativo igual. Cada uno hizo un aporte y fue un diálogo, fue un ida y vuelta. No hay... a ver, todos hicimos una autocrítica, pero no es que fue un lugar de reclamo donde el resto de los poderes vino y se sentó en esta mesa para reclamar al Poder Ejecutivo respuestas. Cada uno se hizo cargo de lo que le toca. Gracias. 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 Gracias.